Los acusados de asesinar al camarógrafo de Megavisión Samuel Rivas fueron enviados a prisión este sábado 21 de abril, según informó la Fiscalía General de la República, luego que esta mañana se llevara a cabo la audiencia en contra de ambos sujetos. El Juzgado Segundo de Paz de San Martín en San Salvador decretó instrucción con detención para Alex Martínez, alias Hippie, y para Wilber Carranza, alias Chino, quienes fueron presentados y acusados por el delito de homicidio agravado en prejuicio de Rivas. Rivas fue asesinado el pasado 16 de noviembre de 2017, mientras gozaba de su primer día de vacación laboral. El camarógrafo se encontraba haciendo trabajos de remodelación en la iglesia evangélica en la que se congregaba. Sin embargo, la madre de Wilber Carranza asegura que a su hijo lo han confundido con otra persona y que él se encontraba trabajando al momento del homicidio del camarógrafo. Bueno, yo soy la mamá del imputado que está ahorita, Wilber Ernesto Carranza Cabrera, y yo doy fe que mi hijo es inocente, porque mi hijo para ese entonces él estaba trabajando. El jefe puede testiguar que él estaba trabajando. Él no es pandillero ni activo ni de ninguna otra índole. Él permanecía solo en la casa, él pasaba, si es posible, arrancando aguacate, chapodando, a modo de ganarse la vida. Él, para comenzar, él no tenía moto, él no puede ni manejar ni una arma. Por su parte, la defensa está segura de poder desvincular a sus clientes del delito que se les imputa, ya que según ellos, el testimonio del testigo con el que cuenta fiscalía no es suficiente prueba. Estamos en un proceso, y como en derecho se conoce, toda persona es inocente hasta que no ha vencido en juicio. Efectivamente eso es lo que estamos haciendo con él, porque se trata de una persona a quien el testigo solamente identifica como el chino. Lamentablemente debo de decir, y que quede constancia en los medios y de manera pública, que quizás va a ser un caso que va a quedar en la impunidad, porque el testigo columna de la fiscalía es el único testigo que ha aparecido cinco meses después del hecho. Ese testigo habla respecto de dos alias, única y exclusivamente, sin tener características físicas de esa persona. Entonces, a lo largo del proceso se va a ver debilitada esa hipótesis de cargo del testigo. Con imágenes y reportes de Franklin Zelaya, informó para la Prensagrafica.com, Melissa Rivera.